Pasa a las 2 de la madrugada y esta camioneta blanca cruza avenida Chicureo hacia la calle Alba 1. Segundos después, su conductor habría sido secuestrado por un grupo de sujetos que impidieron su paso con otro vehículo. Un nochero del sector presenció lo sucedido. Aquí se ve el momento en que se queda mirando lo que ocurre. Estaba dando una ronda y escuché unos gritos de auxilio. Ayúdenme, ayúdenme, me están secuestrando. Efectivamente eran unos tipos que bajaron a otro de una camioneta y lo tiraron a la parte de atrás de la camioneta y se fueron. Y el cabro gritaba, auxilio, auxilio, me están secuestrando, me están secuestrando. Según su testimonio, los asaltantes se movilizaban en un auto oscuro parecido a un BMW y escaparon del lugar en ambos vehículos. La víctima nos cuenta, sería un hombre chileno de entre 25 a 30 años. Es el relato del único testigo que asegura haber visto todo desde unos 60 metros, justo en la intersección de las tres calles, tal como se puede ver en esta cámara de seguridad. En ese momento era muy poco lo que podía hacer sin ponerse en peligro. No quise asomarme mucho porque igual me ponían en riesgo a mí, se me veían los delincuentes o cualquier cosa. Igual era complicado para mí. ¿Le pegaron? No, no le pegaron. Lo pescaron y lo, como entre tres o cuatro, lo cambiaron de asiento, lo tiraron para atrás y se fueron. Llamé a seguridad ciudadana y me dijeron que eso era asunto de carabineros. Y después llegó carabineros y me tomaron declaraciones. Y apoyé lo que más pude. Incluso con su linterna se contactó con otros nocheros de un centro comercial cercano para contar lo que había visto. Esos otros guardias le recomendaron dar aviso de inmediato. La PDI y la Fiscalía Centro Norte confirmaron que el nochero denunció esta misma situación y que hasta el momento se está indagando lo ocurrido. Fue el propio subsecretario de Prevención del Delito quien confirmó la investigación y entregó otros detalles. Me puse en contacto solo minutos atrás con la policía de investigaciones y quienes confirman que hay un vehículo identificado que participó en esta acción. Como también hay una camioneta que fue sustraída. Hasta el momento no hay denuncias ni por parte de familiares ni cercanos. Una de las tesis que se maneja es la tesis del secuestro, no siendo una tesis concluyente y esperamos que con mayor información durante el día podamos, por supuesto, entregárselas a ustedes y a la opinión pública. Según la PDI, en la región metropolitana las denuncias por secuestro aumentaron este 2023. Claro que la mayoría de ellas resultaron ser falsas. Hasta el cierre de esta edición aún no había novedades de esta camioneta ni de su conductor. Por ahora solo el testimonio de este nochero sustenta la investigación.